y la mochila y la mochila morada la vacota y me tienen que dar los libros de la escuela los libros de la escuela de primer y segundo y que tu vas a hacer te voy a estudiar vamos a ir para Aso mañana tu quieres ir? para donde? para quien te quieres ir a Aso a Estebanía a Estebanía a Estebanía a Estebanía de que? a Estebanía de la charca a Estebanía de la charca de Aso y que tu tienes allá? allá vive mira para acá Apolinale, Atagracia la familia tuya Marcial Valle Precio Valle prepara el bulto y yo voy para allá mañana y vive Emanuel Medrano yo voy para allá mañana si quiere ahí? que yo te lleve y apareció Manuel Medrano si pero tu quieres que yo te lleve mañana para allá? si y cuando diga ya llegó el chapulín y Armando eh como es que llama? eh 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 como es mi llamado ese? de los Sanchi de los Sanchi Pinino Sanchi eh 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 ¡Ey!